Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Heriberto Hernández, presidente de la UBORMEX, explicó que desde 2019 la dependencia de los cárnicos porcinos importados ha incrementado, por lo que este año podría llegar a representar hasta 50% del consumo total de dicha proteína en el país. Cifras de la Secretaría de Agricultura reflejaron que durante los primeros ocho meses del año, la producción mexicana de carne de cerdo se ubicó en 1.1 millones de toneladas, 2.4% más en comparación con el mismo periodo de 2023. El GCMA reportó que de enero a julio México gozó de un índice de autosuficiencia de más de 80% en proteína animal, pues en dicho periodo se produjeron 14.1 millones de toneladas de carne de res, cerdo, pollo, huevo y leche. Esta semana en su columna Análisis de carne y hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México resaltó la importancia de que la industria cárnica potencie las inversiones en las áreas de interés que muestran los consumidores, con la finalidad de no perderlos. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. En la USMIF adelantaron que la huelga iniciada en los puertos del Este y del Golfo el 1 de octubre causará un impacto económico semanal de hasta 100 millones de dólares para las exportaciones de carne roja estadounidense. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.